¡Suscríbete al canal! Ni te va a conocer, jejeje. Es que estás muy guapo y no quiero bebés feos. Güey, no soy sentimental. Tengo mi casa. Nada más es de que te pongas. Yo me siento solita. ¿Eh? Te recomiendo ir a mis redes sociales, aunque suelo estar más activo en Twitter y Discord. No olvides de puntuar el video tal y como te pareció y deja tu comentario abajo. Sin nada más que agregar, espero verte en el siguiente video. Muchísimas gracias.